Oh no, la gente no lo creía Sin embargo aquí estamos una vez más ¿Qué pasó? ¿Tres videos? ¿Tres videos el día de ayer? ¿No hubo récord mundial? Impresionante Estamos con Xi'an Seguimos con Xi'an No han pasado 24 horas todavía Pero pues voy a hacer un... Yo soy... Yo seteo nuevos récords mundiales Eso es lo que la gente no comprende Ok, vamos a ver aquí ¿Qué hago? Ok Creo que... Ya lo tengo Perdón, es que mi espalda... Tengo mil millones de tareas... Diferentes Diferentes Vamos a la primera Eh, car part Mira, perfecto Un vato me encargo pedazos de... Ah, soy Mister Sangomi Mucho gusto a todos Oigan amigos, no tengo agua en mi casa Son las 10, 14... Son las 10, 14... Todavía me da tiempo de salir y comprar agua Pero... Ah... Me da hueva Tengo distintas clases de jugos BOOM En toda la memoria... Perdón La memoria no hayan tenido que escuchar a ellos conmigo Pero es que pues hacen enojar, ¿sabes? La gente hace enojar Llegamos Oh Es como una karateka Yo también me hice correr Oh Oh, vaya Oh Oh Oye, Sean 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 Sean, por favor, relájate Oh Oh Y eso se trata de este juego Jajaja Jajaja Básicamente Es un bonito día Mira, carne O sea, es carne de infectado Bueno, vamos a lugar en la basura Así que esa es mi misión principal Ah, maldito sea Sabía que iba a pasar eso Usted no copió ni mi sombra, tío Vaya, no hay problema Que todo está bien Mira, aquí están las gazas de esta perra La del centro comercial Oh, sí, todo Me lo llevo todo, tío Que si es fin de semana ¿Qué dice? ¿Qué dice? Relájense Muy bien Las partes de los carros Pues nada, creo que voy de vuelta Solamente mató a este tío Bueno, no murió Pero bueno Vaya, vamos Vamos a lo que sigue Que la vida es corta Y el tiempo Más vale aprovecharlo Así que sí, tal vez Si vaya por agua No puedo creer que lo haya olvidado Hace un momento Vamos a probar este pedo Es por aquí Es que estaba buscando El camino Nada, pedo Nadie olvida Eso lo sé Aunque bueno En el peor de los casos Puedo consumir agua de la chave Aunque no Porque vivo en el Estado de México Y esto sería como Firmar mi sentencia de muerte Aquí ya somos humanos Otra vez De nuevo De hecho Este es del lugar De la vieja escuela Creo que sí Ya no, ya te di todo lo que tengo Ah, poco Salve vidas, dice Increíble ¿Qué me digas? Un Tyreense Tico Lo acepto ¿Lo acepto? ¿Por qué no? ¿Qué tenemos aquí? 13 dólares Se los robo frente a sus caras Y pues nada Me voy Me voy a saco Siguiente misión ¿Qué hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más tienes para mí, Harry? Vamos a ver Ah Knocking on Heaven's Door Ah Ah Bien, vamos a hacer esta Que es muy fácil Ah, no Bueno Esta, esta Get flares from the graves On the house Bueno Bueno Voy a hacer lo que lógicamente Se me hace más Más Ah Lógico Que es la que da más experiencia Para avanzar más rápido En el juego Así que Vamos a Por ello Listo La he tomado La misión Y no está muy lejos Por suerte Ah, me gustaría Poderme ir en nave Pero no tengo Suficientes partes De carros Sabía Tú tenías que Radicar Sabía Tú tenías que Radicar ¿Te sientes? Necesitamos Hacernos Antes de comenzar Atractar Más Estas Estas Más 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 Vaya Este hombre Tiene coherencia Lo que dice es Y Disculpen compañeros suscriptores lo que dice tiene sentido este vato me dice bueno pues hay que quemar los cuerpos quememos los cuerpos porque porque ya huelen huelen mal ya me lleve las partes de aquí lo sabía sabía que no podía confiar en ti ni en ti ni en nadie mientras más dice como bien dijo ese tío mientras más rápido junte las partes así que lo voy a hacer uno de dos o cuando junte todas las partes de los carros o cuando llegue a la gasolinera se detendrá este video el día de hoy les parece injusto no a mi si creo que me está alcanzando bueno continuamos la verdad no me gusta mucho por aquí ¿tienes dinero? 11-2 leyes muy buenos a ver a ti si te tengo que dar una patada voladora a ver a ti si te tengo que dar una patada voladora es más difícil de lo que quieren dar patadas voladoras es más difícil de lo que quieren dar patadas voladoras silencio no me gusta mucho el ruido que hacen bien Muy bien Excelente Bueno, pues que me hechó de ir Zombie A ver, seguramente hay una persona de verdad aquí Y por persona de verdad Me refiero a un Ok, creo que se está muerto ¿Un teléfono? Perfecto Tinta de aislar Ah, que, que, que Muérete Bueno, si lo que quiso fue darme lástima Lo ha conseguido Y yo creo que aquí le vamos a dejar En el siguiente episodio continuamos Gracias por el sintonio Gracias por ver el sintonio